Estás fuera de tu territorio, con la suegra. No, yo quiero tener pareja extranjera y solo así. Yo tengo una amiga que se fue a Dubái con su novio. La pesadilla. ¿Tú te mudarías a algún así que te dicen no solo así? Y que se embarazó. ¡Oh, my! Escuchen a Katia, ella sabe. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Fechenko y hoy tengo como invitada a Katia Nabil. Katia Nabil, ruedas. Para los que no la conocen, es creadora de contenido, productora, directora, youtuber. ¿Qué más? Dog mom. Bueno, ya grabamos a varios sketches para TikToks, para Instagram. Además, hicimos un video para tu canal de YouTube. Así es. ¿De qué? Cuéntanos. De cuando tu amiga es sumamente alta. Porque Irina me deja ahí, por los suelos. Katia en las redes sociales es famosa por sus sketches de comedia. Gracias. Y a mí me encantan mucho, por eso estamos haciendo esta colaboración. Agarré algunas preguntas que nos hicieron ustedes en Instagram Historias. De las preguntas estas, del chisme y eso. En el Instagram. Pero el tema principal de este video es cómo es tener pareja extranjera. Porque las dos tenemos parejas extranjeras. Katia tiene novio de Estados Unidos. Ajá. Y yo, bueno, estoy casada con un hombre mexicano, siendo de Ucrania. Está raro porque para mí tú eres un extranjero, pero él es como mi... ¿Cómo se dice? De mi patria. Sí, exacto. Así que amigos, vamos a empezar. Antes que nada, yo quiero que cuentes cómo empezaste en redes sociales. En medios digitales. Yo siempre quise hacer algo en medios. Pero cuando yo era joven, estaba mucho ese rumor de que si estudiabas comunicación ibas a hacer videos de quinceañera. Entonces yo dije, jamás voy a estudiar algo que tenga que ver como con video, publicidad. Y me metí a estudiar mercadotecnia, marketing. Y me encantó porque terminé haciendo videos, o sea, toda la carrera de que, ¿quién hace el video? Yo. Entonces dije, bueno, lo mío es esto. Entonces cuando me gradué, fui a Nueva York a estudiar dirección de cine digital. Y de ahí me enloqueció. ¿Cómo hay? No manches, hay una carrera de eso. Sí. Y yo pensaba que eso más en Los Ángeles. Pero digital, o sea, no había escuchado que hay dirección de cine digital. Ajá. Es algo raro, o sea, dirección es dirección en cualquier formato. Pero obviamente si estás en un stand de cine, con todo, tú sabrás, tú tienes mucha experiencia en eso. Sí, es una responsabilidad muy importante. Pero cuando estás hablando como de medios digitales, ya hasta incluye Netflix. Sí. Se está yendo a ese mismo nivel. Entonces yo quise aprender un poquito de eso. Participé en varios concursos de corto y a nadie le gustaban mis videos. Entonces dije, o sea, a nadie de los jueces porque ya sabe cine de arte. Además, comedia. Así es. Ajá, comedia. Mi audiencia era otra, una que le gustara reír. Porque la gente se reía en la sala, o sea, los invitados de los otros directores. Y dije, o sea, si la gente le está dando risa, pero nunca gano ningún concurso. Es porque estoy en el lugar incorrecto. Entonces me fui a YouTube. ¿De dónde sacas las ideas? Pues del día a día. Incluso cuando me he ido de mi país por mucho tiempo, se me cuatripea la inspiración. Y tengo que regresar a México para volverme a reír. Porque nosotros somos mucho que pasa algo malo y con humor. No creo que sea tanto la generación, sino es como la cultura latina que tiende mucho a reírse de sus desgracias. Tenemos parejas extranjeras. De eso también se puede sacar mucho provecho para sketches, ¿no? Sí, las diferencias son muy chistosas. Es sentido como que si los mexicanos se ríen de ellos mismos, como que está bien. Pero si yo hago algo acerca de cómo son los mexicanos, ya, te matan, te destruyen. Se ofenden. Es que somos muy sentimentales. También sentimos, sí. Se emociona y sentimos. Tenemos muy arraigado ciertas cositas que nos hacen como actuar diferente o esperar cosas de los demás. Las cosas no pasan como queremos. Y eso es algo que he aprendido con mi novio. Que él dice que no es bueno asumir. Más bien es decir de que, oye, necesito esto. Oye, me gustaría que pasara esto. En vez de estar ahí esperando. Ah, pues a ver, ¿a qué hora? ¿Qué dificultades más así grandes has tenido saliendo con una pareja extranjera? O sea, él es de Estados Unidos, ellos son más duros, más directos también, ¿no? Porque eso es lo que yo he sentido con los mexicanos, que no son tan directos. Es que, por ejemplo, yo crecí en Tijuana, ¿no? Entonces mucho me tocó ir a San Diego, a Los Ángeles y a ser amigos de allá. Entonces, en general, hablando de Estados Unidos, algo que me gusta es que son directos y al grano. O sea, si tú necesitas algo, no le tienes que poner flores para poderles explicar quién eres y qué necesitas. Simplemente con decir, está esto, ya que le entran, le meten con todo. Y en México nosotros somos muchos de que tenemos que como colorear de, hola, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, ¿cómo está tu hijo? Así como que empiezas con todo el rollo y después lo que quieres. ¿Quieres pasarme no sé qué? O sea, no, pásame esto. O sea, ¿quieres pasarme, güey? Y yo no quiero, ¿qué hago? Sí, es como una manera de pedir las cosas como muy elaborada. Ese mismo falta como de feeling también está en, pues no sé, que tú quieres que te digan que te aman y que eres la más preciosa, divina, que te hagan un poema y así. Y para ellos es como más de que, oye, obviamente te quiero porque estoy aquí contigo. Obviamente te quiero porque hago esto por ti. O sea, es más acción. Cuando empezaste a salir con un mexicano, no sentías como que, oye, ¿por qué necesita tantas atenciones? Sí, he sentido que es más cariñoso. Es como un estereotipo. ¿Sabes? O sea, tú sabes muy bien cómo son los estereotipos. Entonces, es parte verdad y parte es mito, ¿sabes? Como que no todos son así. Pero sí, en mi caso he sentido que con años él me ha enseñado de que, ay, no sé qué, es súper cariñoso, es súper tierno. Entonces, sí, eso es una gran diferencia. Y como la manera de hablar, sí hemos tenido como esas dificultades de comunicación, ¿no? De que yo digo una cosa y él no entiende por qué le hable así, como que estás de malos. Yo digo, no estoy de malos, o sea, nomás hablo así. A veces me pasa, a veces hablo como mexicanos, a veces hablo como si todavía acabo de llegar de Ucrania. Claro, pues porque estás en tu chip mixto, o sea, para los dos es difícil porque, por ejemplo, tú tuviste que aprender español, él no tuvo que aprender Ucrania, ¿no? Sí, estamos como que... Entonces es como que a veces tratas de decir algo, pero no lo quisiste decir así. Y los otros de que, ay, ¿qué pasó? Porque estás así, relájate. Y tú de que, es que no estoy como nada, ¿sabes? No sé cómo decírtelo, no sé cómo... Es que yo creo que para hablar como ustedes necesitas echar las ganas. Hacer esa mini plática, ¿no? Small talk, ¿no? Y a veces me aflojera. Qué buen clima, ¿no? Sí. Oye, me prestas un vestido, o sea... Me llegan algunos mensajes de las chicas que salen con extranjeros, y bueno, en mi caso, como soy de Ucrania, me dicen, ay, tengo novio ruso, tengo novio ucraniano. De esos mensajes, de la mayoría que recibo, dicen que ellos no se quieren mudar de sus países y quieren que la chica vaya a vivir. Tú te mudarías a algún, así que te dicen, no, solo así. Además, bueno, Estados Unidos es un poco más internacional, pero Rusia u Ucrania... Sí, sí, es de que ahí te quedaste. Yo, como soy muy trabajadora, tendría que velar primero por mi trabajo, o sea, pensar, ¿puedo llevar mi trabajo para allá? ¿Me da algún beneficio irme para allá o no? ¿Voy a ir con beneficios o me voy a ir nomás ahí la mensa y yo ahí escondida? Exacto. Que ya ando y viniendo y gastando. Como que tienes que analizar varios factores. Nadie tiene que imponerte de que o es así o nada. Siempre debe haber una negociación. Si a él no le conviene ir a vivir a México, si a él no puede sacar papeles en México, que también es algo muy difícil, ¿no? Pero siento que es más difícil cuando vas para allá que vienes a México. Siento que México... Es muy abierto a... Más abierto a eso. Allá es como muy burocrático. O sea, aquí es burocrático, pero ya es más. Tienes que casarte. Eso es lo que también me comentan. Y sí, una de las razones y la mayoría de las chicas que escriben dicen que se tienen que casar o que algunas se casaron por papeles y eso. Bueno, igual, o sea, no es un matrimonio ficticio, ¿cómo le llaman? O sea, se amaban, pero se tuvieron que apurarse para hacerlo. Y eso no se me hace bien nada, no sé. Yo tengo una amiga que se fue a Dubái con su novio y allá las reglas son muy duras. Y ellos son extranjeros los dos, ninguno es de ahí. Se tuvieron que casar porque para vivir en ese país las reglas son de esa manera. Si eres extranjero, o sea, no puedes convivir con alguien y vivir con tu novio. Eso que ella me contó, al menos lo que ella quería casarse. Pero según yo, eso es lo que entendí. Entonces depende mucho del país al que vas, la negociación que vas a hacer con tu pareja. Yo no me casaría por vivir allá, sino sería más bien hacer mis cosas. O sea, sacar yo mi visa de trabajo y tratar como de empujar. Porque imagínate, o sea, si tú no estás listo todavía para casarte, si no estás listo para hacer ese cambio. Y además estás en otro país, con persona que nunca has vivido antes. Estás fuera de tu territorio, con la suegra. Es mucha presión, yo creo que todos los humanos necesitamos estar en nuestro espacio vital, ¿no? Entonces por eso es lo que yo siempre diré, antes que todo, antes de cualquier hombre, trabajar en ti. Girl power. Tengo una amiga que también, su esposo, le dieron una visa de trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ella se fue a vivir allá como esposa, pero no puede trabajar. Que es como algo muy común. Creo que eso es duro, pero a la vez ellos ya estaban casados. Entonces como pareja, también hay procesos que son así, que requieren mucha paciencia, que tampoco están mal. Que además, o sea, ya llevaban tiempo juntos y como que ella hizo un sacrificio por la carrera de su esposo, ¿sabes? Y ellos ya estaban de acuerdo en que era algo que querían los dos, que era vivir en Estados Unidos. Y está chido porque hay maneras de trabajar que no tienen que ver con Estados Unidos, por ejemplo. Puedes trabajar tú desde tu casa para tu país donde perteneces. Y facturar en México. Y facturar en México. Mucha gente dice, no, yo quiero tener pareja extranjera y solo así. Y no entienden que eso no es como una ayuda para tu vida, es al revés, es muy difícil. Ellos dicen que es como mucho mejor porque no estás con la persona de tu país, entonces es una ventaja. Pueden ser ventajas y desventajas. Hay gente que especialmente busca extranjeros. Pues igual y les gustan, pues están bonitos. Bueno, sí, pero no debe ser una ley, yo pienso. Yo creo que va mucho con tu carácter. O sea, imagínense a mí la pesadilla de solo pensar que mi papá vea que mi novio no me abre la puerta del carro. Él en su país, o sea, no está acostumbrado a hacer eso. O sea, ellos creen mucho en la igualdad. Si yo entiendo que no es algo que tenga que ver conmigo, yo lo entiendo y se lo puedo explicar a mi papá. Y él lo va a entender. A pesar de que va a decir, pues yo te la abro. No sé si en Ucrania se usa que te abran la puerta los hombres, que te pagan todo, así como en México. Sí, tenemos todavía esas tradiciones de que sí hay mucho todavía que las mujeres, por ejemplo, ganan menos que hombres, que todavía no llegan a esto. Sí, como que los hombres pagan y sí se consideran que el hombre es el que gana dinero y la mujer no sé qué. O sea, depende también de las ciudades. Las ciudades grandes las mujeres trabajan, pero por lo general como que se espera que el hombre paga la cuenta, que sea caballeroso. Se me hace lógico que si él entra y me abre la puerta y yo voy detrás de él, pues sí, ¿no? Ya me abrió. Ajá, sí, sí, sí. Que no me cierra así en la cara. Claro, claro que no. Pero eso que tiene que salir del carro, dar la vuelta y abrir, o sea, se me hace como innecesario. Mis exnovios era de que no te muevas. Y yo... Eso se me hace como too much. Yo quiero salir del carro. No, yo te la abro. Y yo... Está bien. O sea, esto es tierno. Como esas cositas que son culturales. Como cuando conoces a una persona y la persona es así, no la puedes cambiar. Imagínate, en tu propio país, si es alguien que viene con otro background, lo cool es cuando tratan de negociar contigo de que, ok, para ti es importante esto y para mí es así. Entonces, no es como una sola persona gana, sino los dos. Mis papás cuando yo, bueno, dije yo me voy a mudar a México, pues me dijeron, ¿cómo te vas a ir sin casarte? A eso es lo que iba, cuando matrimonio es un obstáculo, no es una ayuda, ellos piensan que es una ventaja, o sea, no, pues tienes que estar asegurada de que el hombre siga contigo. No te va a dejar ahí botada. A mí se me hace que al revés, eso es un riesgo casarse. Tú como mujer, seguro tenías el chip de, si algo pasa mal, yo voy a salir adelante sola, o sea, no pasa nada. Ahí yo busco la manera, o sea, no es como que, bueno, ya valió, o sea, es muy importante que seas hombre o mujer, que saques adelante a ti mismo primero. Y después, pues va a venir personas y venir que van a ser parte. Y siento que también depende qué edad, porque entre más grande eres, construiste tu vida, tu trabajo, tu carrera, tus amigos, tu círculo social, todo, y es más difícil mudarse. Porque yo cuando me mudé, pues yo acabé la universidad y me fui. Oye, yo siempre digo cuando voy para Ucrania, yo no había vivido la vida de adulto allá, jamás. Sus veintes. Es como que entre más grande eres, más difícil sacrificar ciertas cosas, ¿no crees? Sí. Pero lo padre es que te haces una persona con mucha experiencia siendo muy joven. Ahora yo que mi novio es de Estados Unidos, vamos a visitar su familia, voy y vengo, conozco más la cultura de allá. Tengo otro chip que me ayuda acá. Y yo voy allá con mi chip mexicano y me ayuda allá. Y él ahora que viene a México también tiene su preparación mexicana, su regateo, su que no ande confiando en toda la gente que ve en la calle, porque ellos son muy de que, ay, qué onda, no sé qué, cosas así, que va aprendiendo como diferente supervivencia. Pero a la vez la supervivencia de ellos también está muy cool, porque todo te va formando como un nuevo humano. Es muy del pajo, muy fuerte ese cambio. Sí, eso es lo que aprendemos siendo inmigrantes. Yo lo que digo que cuando te mudas sea para aprovechar nuevas oportunidades, por eso los inmigrantes logran mucho, ¿no? Porque aprenden de otras culturas. Es lo que yo decía, prueba medio año, vive ahí medio año, luego ves, ¿qué tal que algo pase, no? Y necesitas irte y no tienes dinero. O sea, esas historias yo he conocido muchas aquí en México. Y cuando, pues, no tienes nada, o sea, y que se embarazó y quién sabe, o sea, ya un todo un desastre. Es muy importante seguir siendo tu unidad, seguir siendo tú misma, seguir con esas cositas, pues, que los enamoró, que los juntó en un principio. O sea, si tú dejas todo por alguien, eso nunca va a ser un buen resultado. Sí, sí, no eres fiel a ti misma. Me encantó lo que dijiste. Siendo una unidad. Hay historias cuando una persona se enamora de otra solo por su nacionalidad. O sea, como que no tiene nada de malo que sea una pareja extranjera. El problema es cuando lo único que valoran en ti es que seas extranjera. Que seas como una exótica, que te puedan presumir, o lo que sea. Que te idealizan por tu sangre. Sí, exacto. Solo porque es extranjera, ¿no? Y lo más importante es que tú seas primero, primera. Cuando me dicen, no, es que lo más tienes que sacrificarte por tu familia. O sea, no. Tú eres primero. Usted no tiene que sacrificarse por nada. Más bien, voy a esforzarme más. En vez de voy a sacrificar esto, voy a esforzarme más para poder tener esto, pero a la vez esta otra cosa que quiero. Escuchen a Katia. Ella sabe. Tengan mucho cuidado. Sí. Esa es la conclusión. Y también como ayudar a nuestras propias amigas y platicar de estos temas abiertamente. Yo tome fortuna de que mi mamá siempre me dijo que yo tenía mis propios derechos, ¿no? Y que nadie podía obligarme a hacer nada, nunca, en contra de que yo quisiera. Y mi papá la apoyaba en que yo me sintiera libre y me sintiera confiada, pero siempre con mucho cuidado. No es que yo fuera una libertina que hiciera lo que me da la gana, pero siempre era consciente de que no, o sea, ¿por qué qué? Yo cuento esta historia de que estaba con la familia de mi exnovio, que es mexicano, y su familia es súper tradicional. Las amigas, las vecinas, que son como mamás, me dijeron, oye, Katita, ¿y por qué no le sirves a X, no? Para que vayas aprendiendo. Y yo, o sea, ¿yo por qué le tengo que servir? ¿Él se puede servir solo? Sí. Y me molestó porque yo era la novia, yo ni siquiera conocía a la familia tanto tiempo. Nadie tiene que obligarte a hacer cosas y tú no tienes como un lugar. Bueno, además porque la amiga, la vecina te estaba dando. O sea, no manches. O sea, ella se sintió como con el derecho de poderme decir eso. Todo el mundo en México se siente con el derecho de opinar de tu vida. Y eso sí pasa mucho. No es solo en México, créeme. Ah, bueno. Es en todo el mundo. Ok, en todo el mundo. Y Nucrania es igual, o sea, te sugieren. Cada quien hace lo que quiera. De su vida un papalote. Exacto. Bueno, pues amigos, muchas gracias por ver este video. Coméntenos qué opinan de estos temas y qué historias han tenido ustedes o las historias que ustedes conocen. Gracias a ti por tu opinión. No, gracias a ti por invitarme. Chequen el video que hicimos para su canal que es Amiga... Alta. Tú eres alta. Me estoy en un cojíncito. Me quedo bien aquí y como que me veo como muy grande aquí. Yo estoy en un cojín. Denle like a este video, suscríbanse a mi canal, suscríbanse al canal de Katia también porque sus quechos son maravillosos y salen cada semana. Activen la campanita de notificaciones porque luego YouTube no avisa y Irina sube video, ¿no? Sí, y luego pues es nuestro... son los problemas de youtubers, digamos, ¿no? Y compartan el video con sus amigos que anden con un... Extranjero. Un foreign. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y yo los veo en mi siguiente video. Chao. Bye.